Hoy voy a preparar la disolución de Lugol. Se utiliza como desinfectante y también para realizar la prueba del yodo, que sirve para detectar la presencia de almidón. Una vez que tenga la disolución, la aplicaré a diversos alimentos para comprobar si contienen almidón. En primer lugar voy a pesar un gramo de yodo y le voy a añadir 2 gramos de yoduro potásico y ahora añado 50 centímetros cúbicos o lo que es lo mismo 50 mililitros de agua destilada y lo disuelvo. Ya tengo el Lugol o disolución de Lugol. Solo nos queda pasarla a este frasco con cuentagotas. Pues vamos allá con la prueba del yodo. En primer lugar voy a disolver un poquito de almidón en agua. Y ahora voy a poner agua destilada con unas gotas de Lugol en cada uno de estos matraces. Y ahora en uno de ellos voy a añadir un poquito de la solución de almidón. observad cómo va cambiando el color. Adquiero un tono púrpura muy oscuro. Voy a probar ahora con estos alimentos. Corto una rodajita de patata, otra de manzana. Otra de pan. Y otra de calabacín. Seguro que la llamáis de diferentes formas en diferentes países. Vamos a añadirle unas gotas de Lugol. Empezamos por el pan. Fijaos el tono que adquiere. La manzana. La fruta en general, cuanto más madura está, menor cantidad de almidón tiene, puesto que se va transformando en azúcar. Por eso, cuanto más dulce sea una fruta, menos almidón tendrá. Vamos a ver el calabacín. El calabacín. El calabacín. La fruta en general, cuanto más dulce sea una fruta. Poco almidón y ahora en la patata. Observad la coloración en el caso de la manzana, que en los extremos tiene una mayor cantidad de almidón que en el centro. Y en la patata sí detectamos almidón, aunque menos que en la miga del pan. Voy a poner un poco de azúcar en este vidrio de reloj. Y observad cómo no se produce ningún cambio de color. Esto es debido a que la prueba del yodo no da positivo con los azúcares, no cambia de color con los azúcares, y sí con el almidón. Voy a probar a continuación a poner unas gotas de solución de Lugol mucho más disuelto, mucho menos concentrado. Observad cómo, incluso con tan poca concentración de Lugol, se consigue un cambio muy muy apreciable del color. Ya que esta disolución tan rebajada hay que tirarla, vamos a aprovechar. Observad lo espectacular del cambio de color. En caso de que no tengamos a nuestro alcance el Lugol, podemos probar con povidona yodada, que es un producto desinfectante para las heridas. Suele venir, no sé por qué, al menos aquí en España, en botes amarillos. Pongo un poco de agua destilada en cada matraz y añado unas gotas de povidona yodada. Y ahora, con la solución que tenía antes de almidón, vamos a hacer la prueba. Se produce un pequeño cambio, aunque ni mucho menos tan espectacular como en el caso del Lugol. Vamos a probar con el pan. Es muy oscuro, vamos a probar con la disolución que he hecho antes. Aquí se aprecia bien. Observad como en el caso del pan, detecta la presencia de almidón. Por tanto, se puede utilizar, aunque no es lo ideal, la povidona, pero disuelta en agua. Vamos a ver el caso extremo del almidón puro, frente al azúcar, con la povidona. Sí que ha funcionado. El almidón es un polisacario, es decir, es un polímero de azúcares. Son cadenas de azúcares muy largos. Y estas cadenas tienen una disposición espiral. Los guiones de yodo se incrustan dentro de los huecos de estas espirales, produciendo lo que se conoce como complejo de inclusión. Por tanto, realmente no se trata de una reacción química, sino de un efecto físico, que hace que cambien las propiedades de absorción de la luz. Y por eso lo vemos de ese color violeta oscuro. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Nos vemos los lunes en CienciaVic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!